Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Déjame un segundito, déjame ponerle aquí, ok. Nos vemos el sábado. Ok. ¿Cómo están? Señores, estoy conectándome con ustedes porque quiero hablar un poquito con respecto a todo esto que está pasando de los apagones, esta crisis de electricidad que hay en Cuba, todo lo que se ha especulado, todo lo que se ha hecho, toda la salidera para la calle, es un caos lo que se ha formado en Cuba y yo creo que es la hecatombe y como siempre he oído decir a Ale, lo mentí, que el apagón sea la señal. Pero yo, con mi equipo, con mi producción, porque yo tengo equipo, yo tengo una producción, guste la que le guste y pese la que le pese, seria, profesional, conocedora de muchas cosas y hemos hablado y hemos hecho esto que queremos hacer, que va a ser una serie de programas que vamos a hacer correlativamente para proponer lo que le voy a proponer. Quiero que tú me propongas para la presidencia de Cuba a quién tú propones o a quién tú crees que deba ser el presidente y quién tú crees que deba ser el vicepresidente. Las personas me ponen su nombre, me dicen yo quiero de presidente a Pablo y de vicepresidente a Pablo. Perfecto. Las personas que más se repitan durante todo el chat y aquí abajo que tú me escribas, vamos a hacer una selección de los cinco personas y después vamos a llevarla a votación. ¿Te parece? Creo que lo debemos hacer, esta votación, vamos a proponer, vamos a estar tres días o cuatro días haciendo esto y el jueves, el jueves, hacemos un en vivo por aquí, por YouTube y que se conecte y compartirlo en todas las redes mías para que ustedes lo conecten y vamos a hacer una votación, vamos a llevarlo a votación. Votemos a través de una encuesta que vamos a poner durante todo el programa a ver quién quiere que el presidente sea, fulano o ciclanita o esperancejito o el otro, no sé. Ponga, para presidente, fulano de tal. Puede ser el presidente o la presidente, el vicepresidente o la vicepresidente. ¿Está bien? No me empiecen a cuestionar ahora, Pablo, no se dice así que la presidenta, que la vicepresidenta, no. El artículo define el género del sustantivo, ¿ok? Quiero, muchachos, que pongan aquí a quién tú quieres como presidente de Cuba y a quién te gustaría ver como vicepresidente de Cuba. Juguemos a la democracia, juguemos y soñemos con la ley de la atracción a traer este proceso en una Cuba libre, en una Cuba democrática, en una Cuba donde todos podemos votar, los de allá, los de aquí, los que están en China, los que están en Europa, los que están en Austria, los que están en el cosmos y los que están en la Antártida, donde todos los cubanos tenemos el derecho de votar por una Cuba libre y un presidente en pura democracia. Queremos hacer esto porque tenemos que pensar también, ir preparándonos para esta transición, porque yo siento que la libertad de Cuba está muy cerca. Dime a quién tú quieres como presidente y a quién tú quieres como vicepresidente. Después, vemos toda la cúpula ministerial.